Activamos turbo, uy, 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 uy Toma Sirson, hemos reventado a Sirson Hemos reventado a Sirson, vamos primero, vamos Hey que pasa chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo Esta vez vamos a ver un nuevo juego Que va de escapar de la policía Mientras conduces Con el tráfico, bueno con el tráfico No, esquivando el tráfico Se conduce bastante bien Es bastante simple los controles Así que os voy a enseñar Cómo se juega para que veáis Lo fácil que es y lo entretenido Que es jugar este juego, ya sabéis Que si os gusta este vídeo, si os gusta mi canal Os podéis suscribir, me podéis dejar Un pedazo de like, podéis seguirme en Twitch Que faréis juego con seguidores a Minecraft Bedrock y a otros juegos Os podéis unir al grupo Discord A lo que os dé la gana, así que Vamos al vídeo Vale, este es el garaje, como podéis ver tengo 3.769 gemas Y desbloquear un coche nuevo O desbloquear speed O lo que sea Cuestan menos gemas Por eso tenemos bastante más gemas Vamos a darle, vamos a probar Un nivelito para que veáis Como se juega Os digo que este juego es bastante recomendable Jugarlo sin internet Porque tiene bastante publicidad Así que bien, empezamos por aquí Tocamos Y como que hay que clicar Y cuando clicamos Es cuando se gira de Cuando clicamos Es cuando se gira de carril Y la intención es No comernos los coches Quita, hostias Vale, vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí Corre, 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 corre Que me da tiempo, que me da tiempo Bien, perfecto Eh, se controla Ya a mí al principio La verdad que me costó bastante Pero la intención de este juego Es cuando tú tocas la pantalla Giras Hostia No, no, no Uh, uh Ahí me he comido, ahí me he comido el coche Venga, ahí me he comido el coche Por favor Eh, una ambulancia Bueno, la ambulancia es la que hemos de pasar Hostias Adiós, 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 adiós Ay, ay, me hemos comido el coche Ay, el coche Bueno, como dice La lía un poco, eh Como podéis ver El coche puede sufrir daños El coche lo podemos reventar Así que bastante cuidado con el coche Poca broma Con este coche cuesta 3.000 gemas Vamos a desbloquearla Vamos a desbloquearla Vale, ya tenemos este coche Start level Venga, 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 venga Level 5 Read this Eh, ¿cómo? Ah, vale, consigo este coche O prueba este otro coche Viendo un vídeo No queremos ver vídeo Lo siento mucho Gracias por la oferta, crack Pero no queremos Vale, empezamos por aquí Tranquilo, mira Pillamos esta salida Dios, este coche es muy grande, eh Eh, vale, vale Tú por aquí, tú por aquí Vale Overtake El overtake es como que os quedáis cerca De estrellaros Pero como que no llegáis a estrellaros Por ejemplo Ahí me he estrellado Eso no cuenta como overtake Ahí le he reventado el parabrisas O sea, si eso hubiese sido la vida real El parabrisas, no El retrovisor Lo hubiésemos destrozado El retrovisor de una forma Mira, mira, mira Uy, uy, uy Uy, el coche ¿Hemos reventado ya el coche? Sí, efectivamente Hemos reventado ya el coche Overtake 25 coches Bien, por aquí Gemitas para mí Uy, que no podía darle Completa 3 niveles Bien, bien Que mira un vídeo para ganar gemas La verdad que no queremos ver vídeos En principio A no ser que haya que acelerar cosas así Pero en principio aquí No se ven vídeos por ver Así que venga Completa 3 niveles Completa 300 gemas En un... Colecta 300 gemas En un nivel Eh, destrozamos, eh Gente Cogemos gemas Pero vaya, esas gemas Gemas, vamos a por vosotros Vosotras ¿Vosotras? Vosotras ¿Vosotras, no? Vosotras Vale, start Eh, nivel 10 Chase Chaser Chaser Vale, vale, vale Esto es de huir de la policía Ahí está Yo sabía Yo no miento Yo sabía que aquí había algo De huir de la policía Aquí está Mira, mira, mira Uy, uy, uy Corre, corre, corre Hay que nos viene la policía así rápido Uy, 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 uy Como se amplía esto de golpe, ¿no? Vale, la intención es huir de la policía La policía nos puede reventar Oye, policía, por Dios Oye, oye, policía Policía, que me voy a comer el autobús Policía Ay, la policía, che ¿Qué pasa con el autobús? Pero bueno, policía Eso es muy ilegal, ¿eh? Ay, ay, empújame, empújame Empújame, empújame Que me llega Empújame, que me da Empújame, que me da Por favor, dejadme en paz Policía, por favor Dejadme en el culo, tío No, policía Hombre, vale, vale La intención es que el coche se reviente, ¿no? Yo os prometo que en la otra partida En otras partidas que jugué Conseguí que el coche se reventase Pero no sé cómo Hostias Me han destrozado una forma tan fuerte Que ni yo lo he visto de venir Vale, venga, venga, venga Segundo intento Round 2 Ok, ok, ok Escapamos del bicho verde este Vale, por aquí Tranquilito, tranquilei Furgoneta Pillamos velocidad Tenemos que ir con velocidad Vale, si me quedo aquí, imagino Vale, vale Que es velocidad punta, ¿eh? Venga, tira tú por aquí Uy, 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 uy Uy, uy, uy Ese coche, uy Ese coche Cómo sufrió ese coche Vale, vale En principio hacemos así Vale, pilla velocidad Pilla velocidad ¡Ey! Oye, que se me queda bugueado Oye, oye, que se me queda pillado Eso no vale, ¿eh? Eso soy la policía Que me está hackeando la tablet Seguro Vale, por aquí Tranquilito Mira, mira No nos llegáis No nos llegáis Hostia, después me he comido el coche ese Vale, Start Level 12 Highway Highway Creo que es autovía, ¿no? Si no me equivoco O sea, que vale, vale Y conforme van pasando los niveles Nos vamos enfrentando a cosas distintas Que eso está muy bien Vale, a ver, a ver Vale, vale Estos son todos para allá Perfecto, perfecto Ya ves, ya ves, ya ves Pillamos turbo, bro Venga, venga, venga Corre, corre, corre ¿Cómo? Míralo, cómo, míralo Cómo, cómo suben Poquito a poco Va, satisfactorio Eh, vale, vale Eh, con cuidado Con cuidado, con cuidado Con cuidado, gente Que tengo un problema Me estoy cagando Y necesito ir rápido a mi casa A ver, por favor Autobús, vete de aquí ¿Quién necesita niños Teniendo un coche rápido con turbo? Por favor, ¿eh? El coche, el coche ese del colegio Quitamelo del medio Participate en In Tournament Win Exclusive Skins Vale, Joy to Tournament Ah, vale Estos son los tickets Bueno, bueno, bueno Destrozamos, ¿eh? Gente, destrozamos en el Tournament A todo el mundo, ¿eh? Vale, el level 15 Nosotros ya estamos participando, ¿no? Ciber, esto que es Ciber 1 Eh, esto que es Ciber Rush Hostia con el Ciber Rush Bueno, 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 bueno Ciberpunk 2077, ¿eh? Vale, vale Y esto ya es ir a full, ¿no? Ah, es que ya hemos bomba Vale, 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 vale Ojo, ojo Ciberpunk Ojo Ciberpunk, ¿eh? Gente, que en este juego existe Ciberpunk Vale, vale Ciberpunk o Cibercar Ya que cada uno diga lo que le dé la gana Tenemos que ir con cuidado Que estamos a punto de morir El coche está ya echando mito Nos morimos, ¿eh, gente? ¡Oh! Vamos Hemos quitado la bomba 118 Bien, 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 gente Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien Vale Reis Bien, 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 bien HZ Nacho contra Sirson Vale, Sirson, compañero No sé, no sé de qué De este es ese Ojo Vale, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Eh, vale Arranca, 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 arranca Eh, oye, oye Que nos gana, que nos gana Oye, Sirson Sirson, bro, bro, bro Ah, que nos lleva ventaja a Sirson ahora Vale, hay que matar a Sirson, ¿eh? Activamos turbo Activamos turbo Uy, 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 uy Toma, Sirson Hemos reventado a Sirson Hemos reventado a Sirson Vamos primero, vamos ¿Por qué aún estamos aquí? Just to suffer Every night I can feel my leg Vamos primero, vamos primero Gente, 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 gente Vamos primero, vamos primero Tranquilamente, tranquilamente Eh, Sirson, bro Déjame en paz Bueno, 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 bueno Ay, ay, que me como, que me como Vale, vale Eh, ojo, cuidado, cuidado Nos metemos aquí Tranquilito, tranquilito Vale, ganamos a Sirson, ¿eh? También te digo que voy sin vidas, ¿eh? Hostias Pero respawn left Vale, vale Este es el último respawn que me dejan Sirson Voy a por ti, ¿eh, Sirson? Eh, Sirson, ¿qué costo? Oh, Sirson Sirson, bro Lo estás haciendo horrorosamente mal Sirson Porque ahora vengo yo por aquí Hago así Toma, Sirson Pa' tu casa, crook Mira, 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 mira Ojo, ojo, atento Ojo, bueno, bueno, bueno Bueno, como he tirado a Sirson, ¿eh? Bueno, como he tirado a Sirson Gente Mira lo que se ha chocado por detrás No, no, yo también Yo también Ay, gente Soy estúpido No sé por qué digo nada, ¿eh? Vale, vale Por aquí, tranquilito Que Sirson viene luego Y nos quita las cosas Vale, 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 vale Ve conduciendo, ve conduciendo Con tranquilidad Esa de ningún tipo Eh, vale, vale, vale Vale, a velocidad Tranquila Vamos Vamos Hemos ganado a Sirson, gente Hemos ganado a Sirson Uh, este está muy guapo, ¿eh? Este me ha gustado de verdad O sea, esto Poca broma Me ha gustado muchísimo Gente Ya tenemos dinero Para poder comprarnos El Mercedes El Mercedes vale 8000 gemas Y nosotros tenemos 8600 Así que Vamos a comprarlo Reventamos A una última persona más Fuertemente Y dejamos Por aquí el vídeo Vamos Ya tenemos Ya tenemos El Mercedes Gente Bueno, que en realidad No es un Mercedes En realidad es como Una marca blanca De Mercedes Pero da igual Vamos a Tournate Y lo reventamos A muerte, ¿eh? Toma race Venga, 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 venga Venga Que venga el siguiente ¿De quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Héctor Va, Héctor Un mexicano Ay, mexicano Ay, gente Es hora de reventar a Héctor Iba a decir Plato o plomo Pero plato o plomo No es mexicano ¿Sabes? Eh, pero bueno Da igual Héctor Héctor, bro Te quedas atrás Bueno, bueno Oye, oye, oye Pero este Mercedes ¿Cómo va de rápido? ¿Qué le estoy dejando atrás? Que es que literalmente No puedo hacer nada contra mí Mira eso, mira eso Pim, pam, pim, pam A 58 metros Lo estamos dejando, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Espectacular la carrera Esta que estamos haciendo, ¿eh? Vale, vale Por aquí, tranquilo Bueno, que rápido ha llegado Héctor, ¿no? Oye, Héctor, bro Eh, te me cuidas un poco, ¿eh, Héctor? Vale, aquí un poquito de turbo Pim, pam, troco, troco Mira, Héctor Héctor, compañero Te destrozo, ¿eh? Eh, eh, eh Bueno, Héctor, Héctor, Héctor Héctor, Héctor, bro Héctor, bro Héctor, bro ¿Qué le pasa a Héctor? Héctor, bro Héctor, bro Eh, oye, oye Lo que ha hecho Héctor es ilegal Por lo menos en siete países distintos, ¿eh? Así de claro os lo digo Héctor Cómete mi morro Bueno, mi morro El de este del coche Vale, estamos pegados al culo Del coche Lo que pasa Oye, oye Pero Héctor, ¿por qué no muere? O sea, a Héctor ¿Qué le sucede? Porque el coche es inmortal Venga, Héctor Pa' tu casa un rato Crook Vas a venir a mí Con el Mercedes que yo tengo E intentar robarme el puesto Venga, hombre Héctor Pa' tu casa, Héctor Así que, gente Vamos a dejar por aquí el vídeo Después de haber reventado a Héctor Eh Espero que os haya gustado este juego La verdad que el juego está bastante guay Para pasar un rato La verdad que es bastante épico De momento he jugado juegos de carreras y tal El Hot Wheels está muy guapo Que de hecho también lo tenéis en este canal Eh Pero sinceramente este juego Es los controles muy simples Corren bastante móviles O sea que no hay problemas con eso Así que si lo queréis descargar Podéis perfectamente Ya sabéis que el título tenéis El nombre del juego Lo tenéis en el título Así que un like Si os ha gustado Podéis Me podéis seguir en Twitch Os podéis subir al Discord Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!